Para todo nuestro público del estado de Oaxaca, Guerrero y todo el sureste de la República Mexicana ¡Ay! Quiero a mi güerita ¡Oh! Yo no sé qué hacer ¡Ay! Quiero a mi güerita ¡Oh! Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Ey, que ustedes van a oír Es un ritmo tropical Ey, que ustedes van a oír A los grandes amigos de Tuxtepecua, Jaca, México Soy costeño de nación, me gusta bailar las cumbias Soy costeño de nación, me gusta bailar las cumbias Y alegre del corazón No me gastará ninguna No me gastará ninguna Ni alegre del corazón No me gastará ninguna Ni alegre del corazón No me gastará ninguna Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido 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 Los eses de la semana, comienza con el domingo Los eses de la semana, unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando La vida del pescador Es una vida muy sana, la vida del pescador Es una vida muy sana, comienza con el domingo Los eses de la semana, comienza con el domingo Los eses de la semana, unos se van a la pesca Otros se quedan tomando, unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Allá por San Lorenzo, Juan de Juntita, Oaxaca ¡Suscríbete! Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Y nos vamos bailando Hasta la Sierra Mazateca Y Mixteca Allá en Guajarca A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Y esto es En cumplir éxitos del recuerdo Loco Grupo ¡Glupo! 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 CC por Antarctica Films Argentina